Hola, la historia de hoy se titula El paraguas rojo. Mientras la sequía persistía y parecía que se volvía una eternidad, en una pequeña ciudad agrícola de Alsacia, en Francia, una ciudad un poco aburrida. Sus habitantes no sabían qué hacer. La lluvia era importante no solo para el crecimiento de los cultivos, sino también para mantener el sustento de los habitantes de la ciudad. Como el problema se volvió realmente grave, la iglesia local sintió que era hora de involucrarse y organizó una reunión de oración para pedirle a Dios que llueva. En lo que parecía un vago recuerdo de un rito cristiano, la gente comenzó a llegar. El pastor también asistió y vio cómo la congregación fue llegando poco a poco a la iglesia. Se desplazó lentamente de un grupo a otro para dirigirse hacia el altar y comenzar oficialmente la reunión. Las personas que habían entrado habían atravesado los pasillos para aprovechar la oportunidad que tenían de conversar entre amigos. Cuando el pastor finalmente llegó al púlpito, frente a la congregación, lo primero que pensó fue en calmar a la multitud para comenzar la reunión. En el momento en que pidió hacer silencio, vio a una niña de 11 años sentada en la primera fila. Su rostro brillaba de emoción y junto a ella estaba su hermoso paraguas rojo, listo para servir. La belleza de esta inocente niña hizo sonreír al pastor, quien se dio cuenta de la fe de esta pequeña. Fe que los otros en la iglesia parecían haber olvidado. De hecho, habían venido solo para pedir que lloviera, mientras que la niña había venido a ver la respuesta de Dios. Hagámonos la pregunta, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por costumbre o para recibir el poder del Espíritu del Dios vivo y verdadero y recibir sus promesas? Sí, nosotros servimos al Señor que quiere transformar nuestras vidas día a día. Sí, Él nos está esperando para bendecirnos, para fortalecernos y para que podamos ir al mundo con su alegría, con su fuerza y con su amor, a fin de dar a conocer este maravilloso tesoro que nos ha entregado gratuitamente a todos los que creemos en su nombre. Sí, el Señor Jesús quiere, a través de su Espíritu Santo, llenarnos de bendiciones y de todas sus promesas. Que el Señor lo bendiga. Encuentre cada día una historia en www.365histoire.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!